Señoras y señores, las tres bellezas de esta noche. La Gina Ruiz. Nuestra hija en medio, tú ponte en medio. No, ustedes no pueden tener hijas. No, no pueden reproducirse. Es adoptada. Señoras y señores, tres mujeres sexys, tres mujeres seductoras, mujeres que tienen curvas en aquella parte donde otras mujeres no tienen ni siquiera partes. Bailando la coquetera. Paola, Messina y Gina Ruiz. ¡No empiecen! ¡Empiecen! ¡Ven a hueco, coño! Ya llegó, ya llegó. La del vino a mi carón. Ya llegó, ya llegó. La del coco a su abrazón. Ya llegó, ya llegó. Que lo pide a tu calor. ¡Cuidado, cuidado! Que te rompe el corazón. Ya llegó, ya llegó. La de mi vida a tu pasión. Ya llegó, ya llegó. Que te sube la visión. Ya llegó, ya llegó. ¡Qué gustito, qué dolor! ¡Qué le voy, qué le voy! ¡Que lo muestres de calor! Baila, que baila. Vuela con potera. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Baila, que baila. Vuela con potera. Tres, dos, uno. Baila, que baila. Vuela con potera. Arriba o abajo. De cualquier manera. Baila, que baila. Vuela con potera. Cuerpo se calienta. ¡Ay, ay! Baila, que baila. Baila, que baila. Vuela con potera. Mueve la cintura. Mueve la cadera. Baila, que baila. Vuela con potera. Tres, dos, uno. ¡Baila, que baila. Vuela con potera. Vuela manito. Vuela la pechera. Baila, que baila. Vuela con potera. Tra Jimena. Baila, que baila. Ay, a van. Baila, que baila. Va dentro y papá. Mueve la caldita. Va dentro y papá. Mueve la caldita. Va dentro y papá. Va dentro y papá. Baila, que baila. Va dentro y papá. Vamos a una pausa comercial, porque esto se armó y ya no sabemos qué va a pasar aquí. Así que nos vamos a una pausa comercial para recuperar la cordura y volvemos aquí para un pato mar de la noche. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó.